Vamos con el Emelec de Ecuador, ya que su técnico Miguel Rondelli dio error de prensa. Hay algunas diferencias en este Emelec 2023, hay un poco más de apertura para poder ver algunos minutos de entrenamiento. Hablan jugadores y su técnico hoy habló de largo. Miguel Rondelli detalló las estadísticas que dejó el encuentro de sus dirigidos ante Libertad, a la par de intentar mantener estos números en lo que resta del torneo. Menos valores perdidos tú, con 54. El segundo equipo con más pases, 623. Y fuimos el primer equipo con mayor porcentaje de efectividad en los pases, con el 88%. A mí me gusta hablar con la verdad, que cuando mi equipo juegue mal, voy a hacer primero que diga que juegue mal. Yo quiero que estos números se vayan segunda fecha, tercera fecha, cuarta fecha, quinta fecha, y se vayan sosteniendo y aumentando en la fecha. ¿Cuál es su lectura sobre la forma de plantarse en el campo de juego? Uno, si quiere buscar el resultado, debe buscar ventajas. Y en esa búsqueda de ventajas va a sufrir desajustes. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tengamos esos desajustes? Bueno, deberemos identificar esos desajustes y tratar, primero, de aprovechar las ventajas que tuvimos. Y segundo, en el caso de sufrir, el equipo reaccione de la misma manera o identifique esa jugada de la misma manera. El argentino puntualizó que no prioriza las rotaciones, sino quien se encuentre en mejores condiciones. Yo no puedo pensar, bueno, voy a poner este equipo, este partido, al otro equipo roto así, al otro equipo roto así. No, yo creo que tienen que jugar los que estén mejor. Creo que ningún jugador al 80% o al 70% es más que uno que esté al 100%. Después hay que ir como estantes de los futbolísticos. Yo, más allá del físico, también igualo los futbolísticos. La cancha de Orense se torna como una plaza que tendrá sus complicaciones. Para sumar... Creo que va a ser un partido que va a jugarse de manera muy física. Puede llegar a ser ida y vuelta. Trataremos de tener la pelota nosotros mayor tiempo que ellos. Sabemos que va a ser un partido complicado. Luis Morán, TC Deportes.